Uy no se puede Shit Say my name chiswipe It's Faro What do you think about that Now it's getting fun Nah, ni a chingazo Voy a poder Derrotar a este enemigo Un daño Lo estoy haciendo You don't know Who you're messing with Gotcha Bingo Un chingo de armadura Que destine este enemigo I am the beautiful weapon Too easy Does that hurt Ya valió madre Flamethrower A la mierda El stilt Give up now And I'll go easy on ya ¿Qué? Ah Sub-Zero está muy lejos Cualquier juego que juguemos Va a tener un poquillo de lag Bueno El Paladin se jugaba bien Ah ¿De comida? Lo que me está ayudando Es que los enemigos Están lejos Me reposiciono Estos weyes Segundos pisos Estos weyes Creo que Reposicionar En el segundo piso No es buena idea Con este wey Ese es grande Probablemente Nada más caminando Va a destruir Va a destruir Toda la cobertura ¿Qué tan lejos Están los demás? Fuck it Wow Disparatando como Vale Tenga Debería Probablemente Varias Fuera de alcance That had to hurt Vivo Vivo cerca Unas 20 calles Del aeropuerto Esto Puedes saltar Directamente Donde estoy Donde Fuera de alcance, adorable Te veo equipado más granaces que inutilicen a los robots, ya se me acabaron No, 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 no No falles 10.33, requesting emergency assistance Esos güey se avanzan bien lento Shit No, 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 no No, 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 no Fuera de alcance, no manches Overwatch You have been deemed hazardous Thank you I have a ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Un camaro? No vi. Y te checamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Wow! ¡No manches! ¡Ya valió madre! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. De la chica que se perdió en la mansión. No batallemos, vamos a matar a este estúpido. De entrada. De entrada. Quiero creer que no me van a escuchar. No manches, me escucharon la mitad del mapa. De entrada. No. 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 No sé si ya lo terminaste. Vamos a irnos para atrás porque este wey explota cuando muere. No. 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 ah está paralizado guau le bajó un chingo de vida a todos los que están cerca no me grabo no voy a salir el diablo no todos hay que jugar todos minecraft creo que es lo de lo que nos podría sacar de de afiliado puro minecraft pues el minecraft tú haces tu juego así que ya yo no soy muy bueno con los temas de imaginación así que minecraft no me sirve a mí no 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 ¡sólo bien!, no no lo haré ¡Suscríbete! 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 No manches, como fallas en frente de él Let me help you with that wood Feels better Ah, lo que estamos platicando justamente, Shisus El de Sniper Elite que estaba jugando Sub-Zero Decía que se le hizo pesado Y sí, el juego está pesadito A veces es por terquedad Bueno, a veces es por terquedad de terminar el juego Vamos a ver Un chingo de daño que hacen estos estúpidos ¡Suscríbete! Does that hurt? Sí, el pato no sé por qué está fallando la mitad de sus tiros ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Nada, no les doy Quería deshabilitar a esos güeyes He estado viendo la serie La serie esta que salió en Netflix que se llama Umbrella algo Estados 3 Umbrella Umbrella saca a mí Está entretenida ¡Fuck! Ataca al gordo, please Ataca al gordo Eso fue suerte ¡Suscríbete al canal! ¡Rip, pato! ¡Suscríbete al canal! 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 que destruye la leyenda de michael jackson la de neverland no lo he visto en ese documental esta semana ha estado muy desconectado en general de todo qué mamones manaos fx dice yo lo quiero ver pero son cuatro horas chingada madre wonky air prince dice acabe el clear a y voy a por lion b soy pro player en todos cuantos puntos de vida tiene este wey ok todavía puede sobrevivir un turno manaos fx dice solo falta que hagas spedrum wonky ok 4 que mamones ya valió madre tan cerca y tan lejos 4 daños no falles si fallan ok morirán seis turnos wonky air prince dice tengo spedrums con world record en mmx 4 o 5 y 6 mmx 4 a megaman x 4 pero estáis de la palabra no no